Si te hago la pregunta de cómo podemos buscar valores dentro de un conjunto de datos o buscar simplemente lo que quieras, información, varias columnas, pero dentro de un rango de datos donde están duplicados, ¿cómo hacemos? Porque si utilizamos el BuscarV, pues nos va a devolver el primer resultado. Hay diferentes opciones, pero para mí, sin duda alguna, me gusta esta que te voy a enseñar con una función matricial muy muy especial, ultra sencilla y que vas a alucinar. Así que si quieres saber cómo la hacemos, ya sabes, quédate aquí conmigo, quédate al otro lado, que te lo voy a enseñar. Venga, vamos a por ello. Mirad, la mínima expresión. Tengo un conjunto de datos, ¿de acuerdo? Tengo un rango de datos, no lo tengo ni en tabla, en la cual tengo comerciales, empresas, estado, meses, importe. ¿Qué es lo que pasa? Quiero sacar, en este caso, si yo pongo por aquí el comercial, ¿de acuerdo? Imaginar que pongo por aquí Logan, ¿de acuerdo? Si pongo aquí el comercial, que me aparezcan, en este caso, aquí los datos. Son datos totalmente ficticios, pero aquí, pues, al poner Logan, me recuerda a mi amigo Logan Estel, un canal totalmente recomendable, que te dejaré por aquí algún videito de su canal para que puedas ir a por él. Entonces, mirad, simplemente, yo quiero que si aquí cambio el comercial, que podríamos tener un listado de validación, y luego vemos después una lista de validación, aquí me aparezcan, pues, todas las ventas que tiene Logan, porque así a bote pronto, pues, como veis, Logan, pues, tiene varias ventas por aquí. Tenemos varias filas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a utilizar esta función mágica, maravillosa, que se llama filtrar. Función matricial que tenemos disponible en 365. Pinchamos, mirad qué sencillo. Simplemente tengo que meter tres elementos. Si me pongo purista, solamente tengo que meter los dos primeros, porque lo que esté entre corchetes no me es necesario, que simplemente es si no me encuentra valor. Pero también lo vamos a rellenar. Entonces, mirad, el array se refiere a la matriz. ¿Qué rango de datos quiero que me devuelva? Quiero que me devuelva este conjunto de datos, o quiero que me devuelva esta serie de datos. ¿Sí? Vale, punto y coma. ¿Qué es lo que me tiene que incluir? Me tiene que incluir que el rango de datos que tengo aquí, donde tengo los comerciales, me sea igual a qué? Al valor que tengo aquí. Y tan sencillo como decirle al final, oye, y si está vacío o si no te encuentro, es decir, imaginaros que Logan lo he escrito mal, que ahora veremos cómo lo podemos resolver. Si no estuviera, pues dime, no existe o no se encuentran resultados. ¿Vale? Para que esté más profesional. ¿Sí? Aquí ya sabéis que estamos siempre a la old school. No hay problema, ponemos aquí, cerramos con comillas, y cerramos el paréntesis. ¡Atención! Antes de que se haga la magia, dale al botoncito rojo, rojico. ¿Qué te parece? Dale al botoncito rojo que vas a flipar. Le doy aquí al intro y automáticamente, como veis, ¿qué pasa? Que me están mostrando las ventas de Logan. Si en vez de Cadence tuviera un nombre que no tuviera resultados, por ejemplo, pongo Pepe, pues ¿qué va a pasar? Que me va a decir, oye, no se encuentran resultados. Pero en el momento que pongo Cleo, que Cleo sí está, pues aquí voy a tener resultados. ¿Cómo podríamos automatizar esta parte? Mirad, la primera parte muy sencilla es que si estos son mis comerciales y no tengo más comerciales, ni voy a tener más comerciales, que en todo caso voy a tener menos, ¿qué puedo hacer? Mirad, voy a reducir esto por aquí para hacerlo por aquí. ¿Qué podría hacer? Ojo, una forma muy sencilla sería simplemente copiar estos datos, pegarmelos por aquí, darle a datos, quitar, duplicados, ¿para qué? Para que me deje valores únicos. Y yo desde aquí podría hacer simplemente una lista de validación, muy, muy sencilla. Una lista, no una fecha, Miguel. Una lista que me vaya a coger este conjunto de datos. Y automáticamente, ¿qué va a pasar? Que me va a aparecer aquí una lista y yo puedo desplegar de ella y señalar. ¡Hala! ¿Qué es lo que pasa si resulta que este listado crece y que además tenemos, en este caso, pues otra serie de comerciales? Eso te lo dejo en este vídeo que tienes por aquí arriba, que salió hace unos días, y te desvelo el secreto de cómo crear listas de validación de datos referenciando tablas. Pero aquí me quería centrar en nuestra querida función de filtrar, que recordad, simplemente lo que me está pidiendo es que le diga cuál es el array, que en este caso es el conjunto de datos, punto y coma, cuál es en este caso el criterio, la condición que tiene que cumplir, si es que este conjunto de datos sea igual al valor que tengo por aquí arriba. Y si quiero poner si está vacío o no encuentra el resultado, pues le digo entre cominas, no está, dis, ponlo bien, Miguel, disponible. Venga, cerramos comillas, cerramos paréntesis y automáticamente aquí lo tengo. ¿Qué cambio de comercial? Pues una auténtica locura lo que somos capaces de hacer. ¿Cómo te quedas? Espero que sea de plena utilidad. Ya sabes, si te quedas con ganas de más, este verano no todo en la vida es irte a la piscina y comerte unos doritos. Apúntate a Estil y Finanzas, alimenta, ejercita tus músculos cerebrales y desata tu potencial de mi mano. Un abrazo, cuídate. ¡Suscríbete al canal!